Tras un operativo inopinado, siete negocios de venta de comida entre cevicherías y restaurantes fueron sancionados por la Municipalidad de Nuevo Chimbote debido a que los alimentos eran preparados en pésimas condiciones de salubridad. Los locales tampoco contaban con licencia de funcionamiento o certificado de defensa civil y carne sanitario. La subgerencia de comercialización de la Comuna Sureña realizó la inspección en la Organización Bellamar y el Pueblo Joven California, donde las cevicherías, el Yeti, la Cabañita, la Esterita y Yarko recibieron una multa del 20% de una unidad impositiva tributaria que equivale a aproximadamente 120 nuevos soles. A siete establecimientos en los cuales estamos sancionando y dejándonos preventivas por licencias vencidas, por certificado de defensa civil vencido, por carecer de la indumentaria, por carnet sanitario y por venderle el ceviche en vía pública en terrenos netamente privados. Asimismo, el comedor Luchita y el restaurant Petra no contaban con el certificado de defensa civil actualizado. Además, el último presentaba pésimas condiciones de higiene en sus ambientes como cocinas y servicios higiénicos. El operativo continuará en los próximos días en otros sectores del distrito.